¡Suscríbete al canal! No quiero volver a verte, Ertu Grul. O seré tu ángel de la muerte. ¡Traidores! ¡Mátenme! ¡Mátenme! No tengo por qué matar a un lisiado. ¡Átenlo! Yo soy Ertu Grul, el hijo de Suleimansha. Y les quitaré la cabeza con mi espada. Espero que los animales no te coman, Ertu Grul. Las montañas no son seguras. Mándale saludos a tu hermano Gundogdu. Pronto lo mataré también. La calle de Noyan. Tu final está cerca. ¡Vámonos, guerreros! ¡Vamos! Dios, devuélveme la mano que sostiene mi espada. No me vuelvas el hazme reír del enemigo. ¡Vámonos, guerreros! ¡Suscríbete al canal! 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 Los pájaros nos informaron del canal Anoyan Volvió con Ogedai Quiere meterse con los nómadas No si nosotros lo hacemos primero Debo salvar a Abdul Rahman Nos vemos Dijimos que deberíamos unirnos Pero fuimos apuñalados por estos traidores Compartimos la comida y las tiendas Pero la paz ha desaparecido para los nómadas Debería volver a traer la paz a la tribu Becorkut Si no también perderá a los Dodurga por culpa de los Kalli Belles Cuando decidimos unirnos sabíamos que habría inconvenientes A pesar de eso, a pesar de eso, unimos fuerzas No podemos separarnos ahora Está contento por supuesto Gracias a los heridos de la tribu y a sus problemas se vuelve rico ¡Impertinente! Te cortaré la lengua ¡Ya basta a ustedes dos! ¡Esto es un campamento! La tribu Kalli debería pagar por su traición Ocorrerá mucha sangre Queremos sangre Queremos compensación Los Belles piden una compensación en la tienda del Becorkut Hemos pagado todo tipo de precios También podremos con este Podremos pagar el precio Pero ¿cómo nos deshacemos de nuestra imagen de traidores? Hemos peleado con muchas personas Pero nadie me había herido como Hansa ¿Y si él siempre fue el traidor? ¿Y si provocó este desastre? Hansa se volvió un traidor por su ir hacia Gundogdu ¿Qué haremos, madre? ¿Qué pensarán los Kalli De otra migración? Para la tribu La migración es un pase a la muerte Madre Jaime No tenemos ni las energías Ni los medios para migrar Dios mío, apiádate de nosotros Dios mío, apiádate de nosotros ¿Tutekin? Cada traición tiene su precio Se pagará tarde o temprano Un precio A esto le llamamos un precio Ya pagamos la deuda Compartiendo nuestras tiendas Y nuestra comida con ustedes ¿Y ahora qué, Tuk-Tekin? Ahora los guerreros De la tribu Kalli Siguen a Noyan Cualquier Kalli puede ser aliado de Noyan ¿Cómo sobreviviremos entre tantos traidores? Los belles de Dodurga no piensan con lógica Confunden el trigo con la paja Yo propongo Que los Kalli renuncien a sus deberes O que sus guerreros dejen sus armas Y el Turakman debe ser ejecutado Los Kalli son ahora nuestros subordinados Ni siquiera pueden ser eso Les bastará con crear nuestro ganado ¿Qué piensa, Bey? ¿Bey? Dios mío ¿Qué les pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Algo? ¿Algo? ¿Qué sucede? ¿Algo? ¿Algo? Tiene agua Hay que ayudarnos ¡Agua! ¡Traigan agua! ¡Bey! Tiene muy mal aspecto No puede ser ¿Qué fue lo que pasó? Sí, bien ¿Algo? ¿Algo? No, 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 no 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 El asunto es Que Tuxtekin perdió la confianza en nosotros No me extraña ¿Cómo lo miraremos a la cara después de todo esto? Esperemos El hecho de que haya un traidor No quiere decir que todos lo seamos ¿Quién sabe cuántos traidores tendrán ellos? Espero que solo haya uno Ellos no tienen paz desde el día que llegamos No puedo creer que no nos diéramos cuenta De lo que estaba sucediendo ¿Cómo nos distrajimos si nos metimos en esa maraña? Dije que no migráramos Pero no me escuchaste Si intentamos llevar a las ovejas a tierras peligrosas Enfrentaremos a lobos y chacales Ellos pedirán sangre a cambio Y nos harán pagar por ello Pagaremos el precio que sea de Lidemir No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Se ha exigido demasiado Su corazón necesita silencio A esta edad es cuando necesita vivir en paz Sin embargo, va de problema en problema Los Kaji le están haciendo beber veneno ¿Puedo pasar, Bey? ¡Adelante! Bey, Ertugrul está aquí Él desea su muerte Prepara a los soldados ¿No me oíste? Así será, Bey No tengamos una disputa No nos desafiemos ¿De qué principios hablas? Tuktekin Lo que harás será solo reforzar la posición del enemigo Primero haz los pedazos Y luego podrás destruirlos Hijo mío Hijo mío Padre Querido padre Él bebe este jarabe a su edad Esto seguro lo llevará a la tumba Déjenme sola con los hijos de Suleyman Shah Acérquense Acérquense Mírenme a los ojos Ambos Yo no los crie para estos tiempos Si Suleyman Shah, su padre Estuviera vivo Estuviera vivo ¿Qué diría de esta impertinencia de ustedes, ah? ¿Qué diría? Hemos superado muchos problemas Nos deshicimos de la mezquindad Lo que necesitamos Es mantener la unidad y la paz ¿Y ustedes, en cambio, qué hacen? Si ustedes se atreven A levantarse la mano una vez más No tendrán ni bendición Pueden creerlo ¿Escucharon lo que dije? Dense un abrazo y bendíganse Dame tu bendición, hermano Te bendigo Bendíceme, hermano Te bendigo Siéntense Cuéntame sobre Hansa ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? Es que supimos ¡Suscríbete al canal! 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 Resultó ser un espía mongol Tal vez siempre fue un traidor También trajo la destrucción Ellos querrán usarme para vengar a Hanzá Mientras exista el Beir Tugrul Y estemos aquí Nada va a pasarte, hermano No te preocupes Hermano Deberías cuidar bien de tu salud Si algo te sucede Todo el mundo estará desolado Jaime Pues ya todos lo están Todos mis belles Dicen que esto nos pasa por cuidar de los Kaji Y se preguntan si otros Kaji son traidores ¿Qué más dicen? Dicen que no tienen paz Tampoco disciplina ¿Y qué opinas tú de todo eso? Querida hermana Tengo que tranquilizar a los belles Hay que pagar un precio por esto O dejan el campamento O tus soldados entregan sus armas Hermano Tus belles quieren ser los pastores Y que nosotros seamos rebaño Ellos quieren que los Kaji Seamos sus subordinados ¿Cierto? Hasta ahora hemos visto Que los belles han tolerado todo Tienes a la tribu y a tu hijo Artugrul si buscas a quien culpar Si no La unidad se quebrantará Estás callado Estás mudo Nadie sabe lo que piensas Si mi lengua ojera lo que dice mi corazón Yo me la cortaría Para que nadie se meta en problemas Pero es que ya estamos en problemas Artugrul Cuéntame ¿Qué hay en tu corazón? Quiero saberlo Solo te diré Que hay caballos salvajes Que bailan en mi corazón Que corren por los ríos Y sacuden la tierra Corren sin fatigarse Sin cansarse Ellos corren Y corren Es como si ellos Me dijeran que un día La huella de nuestra tribu Se extenderá por todo el mundo El mundo entero Se pondrá de rodillas La justicia flotará En el firmamento Y el mundo entero Será nuestro Ni siquiera tenemos Campamento Artugrul ¿Cómo tendremos El mundo entero? Por eso no le digo a nadie Lo que mi corazón guarda Porque Ni siquiera tú Crees lo que los caballos me dicen Juan Guión ¿Cómo nos desharemos de este problema? ¿Cómo nos desharemos de este problema, de esta maldad tuptecling? Si siembras vientos, recoges tempestades. Nosotros los turcos vinimos a estas tierras. Esa es la razón por la que pagaremos el precio. Hasta que sean nuestras. ¿Qué estás pensando? Debemos mantener a los nómadas unidos sin traidores. ¿Cómo lo conseguirás? Eso será sencillo. No te preocupes, Chukchey. Hagamos una carrera. Vamos. ¡Ah! Mientras tus guerreros compiten para traicionarte Tú paseas a caballo, ¿eh? Haces carreras de caballos en vez de correr Detrás de los traidores como un bella ¡Tuk-Tekin! ¡Vamos! ¡Tuk-Tekin! ¡Vamos, Chok-Chay! ¡Vámonos! ¡Ah! Temía tanto que le hicieras algo Ertugrul, el hijo de Suleimanjá No come fruta verde, Sultana Halime ¡Vamos, Chok-Chok-Chok! ¡Vamos! Coyabash Tienes manos talentosas ¡Qué deliciosa comida! Sabíamos que tu cabeza era buena para toda clase de engaños Pero tus manos son talentosas ¿De qué engaños hablas, hermano? Miren esos ojos Enloquecidos en sus cuencas Miren, miren ¿Dónde se detendrán? ¡Ja, ja, ja! Turgut y Dogan Vinieron hoy a ver a Rahman ¿Se atrevieron? Sansa lo permitió Sansa Estúpido e idiota Sansa Si me desobedeces otra vez te convertiré en comida de animales ¡Te dije que no los dejaran entrar! ¡Ah! Tenemos que atacar a Ertugur Y a sus soldados por el más mínimo error Entendido Oye Límpiate con esto Imbécil El Bey Corgut Le pidió a mi madre Que abandonáramos el consejo de poner las armas Mira con lo que tratamos Prefiero morir a pasar por esto ¿Ve en qué piensa? Jugaremos su juego Dejaremos que Tuktekin venga Él nos vigila esperando que cometamos un error Entonces haremos que cometa un error ¿Qué haremos, Bey? Le mostraremos a todos que Tuktekin Es un guerrero sin principios ¿Qué haremos, Bey? Tuktekin ¿Qué haremos, Bey? Cité ¿Qué haremos, Bey? ¿Qué haremos, Bey? No Se haremos, por favor, Su traición no fue suficiente También nos están desafiando Esta bandera no se quedará aquí Es nuestra bandera Mi hermano espera una respuesta de mi parte ¿Qué le digo? Madre, quiero hablar con mi tío por última vez ¿Qué sucede afuera? ¿Puedo pasar? Adelante Madre Jaime, el Bein de Uptekín Es nuestra bandera ¿Tu poder es solo para el Bey de la herencia Calli-Tuk-Tekin? No olvides que esto no es solo tela. Desquitar tu rabia con el legado de tus ancestros no es digno de un soldado como tú. Todavía tienes la osadía de dar un discurso. Olvidaste que fueron tus soldados quienes traicionaron a los nómadas y se convirtieron en perros de Noyang. Fuiste tú quien traicionó a aquellos guerreros. A aquellos valientes que morirían bajo tus órdenes en vez de ser su hermano o su padre. ¿Serías capaz de unir este campamento por hacer que otros paguen por tu ineptitud, Tuk-Tekin? ¡Ertugrún! ¡Tuk-Tekin! ¡Ya basta! ¡Basta! ¡Vaca es espada! ¿Qué intentas hacer? ¡Bájala! ¿Para qué vivimos? ¿Para qué luchamos? ¿Para qué morimos? ¿Cuál es la razón de esta interminable guerra? ¿Cuál es la razón de este enfrentamiento en este mundo? Si ni siquiera podemos controlar nuestra propia respiración. ¿Es para pisotear a nuestros ancestros? ¿O para valorarlos aún más? No dejes esa heredad. La dejes esa heredad. La ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Decepcionas! ¡Qué vergüenza! ¡Suscríbete! Ertugrul trató a Tuktekin como se lo merecía Él salvó el honor de ambos padres del mío y del tuyo Estás en lo cierto Sin duda él cruzó los límites Aún así fueron nuestros guerreros quienes lo apuñalaron por la espalda Los soldados de Ertugrul Esto no debió terminar así Si no detenemos la rivalidad entre los nómadas Nos mataremos antes de que lo hagan los mongoles Como pasó con Caín y Abel ¿Por cuánto tiempo permitirás que me pasen por encima? Padre Tenemos que ocuparnos de este asunto en silencio y pacíficamente Tuktekin La ira no ayudará a nadie No creo eso Sigues protegiéndolo Él me humilló delante de todos Y aún así lo proteges padre Por un lado mi tía y por el otro él Él no es cualquiera ¿No lo ves? Siempre favoreces a Ertugrul Siempre creíste que eras superior a mí ¿Todavía lo crees? Sus guerreros nos traicionaron y se fueron detrás de Noyang Y aún así lo favoreces ¡Lo favoreces! ¿Sabes por qué sucede esto padre? ¿Sabes por qué sucede esto padre? ¡Por tu culpa! ¡Por tu culpa! ¿Por qué lo proteges? ¡Quiero saber por qué lo proteges! Ahora respóndeme ¿Lo defiendes porque lo amas o porque le temes? Dímelo padre por favor ¿Le temes? Dímelo Dímelo padre ¿Acaso le temes? ¿Le temes? ¡Dime acaso tú le temes padre! Ertugrul Ertugrul nunca Se rebajó a derribar Ni pisotear La bandera de los nómadas Pero tú Tú eres demasiado tonto y débil Para notarlo Sal de aquí ¡Fuera! ¡Sal ahora! Veí La reputación de Tuktekin es la reputación de los Dodurga Y es tu reputación y es tu reputación también Tienes que recuperarla y poner a los guerreros Kaji de nuevo en su lugar donde deben estar Cada paso que doy en estos tiempos difíciles se me está devolviendo a Itolum ¿No lo ves? Me doy cuenta, Bey No obstante Tienes que darle una lección a Ertugrul De otra forma, en lugar de obedecerte, va a obstaculizarte a cada paso ¿Cómo haré eso, Itolum? ¿Cómo? Por un lado tengo a mi amada hermana Jaime Y por el otro, los Obus adoran a Ertugrul ¿Cómo? Primero resuélvelo de Abdurrahman Y matarás dos pájaros de un solo tiro Contentarás a los Dodurga y harás Que los Kaji paguen el precio ¿Qué sucede? ¿Qué hacen ustedes aquí? Salte de mi camino ¿Qué quieres, Aduturrahman? Quítate de mi camino Vamos Quítate tú de mi camino Dinos quién te envió ¿Qué quieres con Abdurrahman? Es una orden de Bey, Korku ¿Qué quieren? Llegó tu hora, Abdurrahman ¿Por qué sonrías así, traidor? Ni tú ni tú ni tu Bey Pueden Decidir mi final Solo nuestro divino Dios Veremos cómo hablarás cuando estés amarrado A la montura de un caballo salvaje Que arrastre tu cadáver Volteate Date vuelta Ve y quedó justo como lo imaginé Le queda muy bien Espero que lo ayude Espero que lo ayude Gracias a ti Ya no tengo solo una mano Ahora tengo una de acero En el nombre de Dios Maravilloso, mi Bey Maravilloso Hey, me pidió que le avisara si pasaba algo ¿Qué pasa? Vinieron a llevarse a Abdurrahman Y no tienen buenas intenciones ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede, hermanos? Nuestro Bey decide Qué es justo y qué es malo No hables así, hermano Dios te castigará No podrás volver a hablar Solo Dios decide Lo justo y lo malo Déjenme pasar ints de luz ¡Such! 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 ¡Mark! ¡Bajen las espadas! ¡Hombres insensatos! ¡Un hombre que ataca a un hermano! ¡Es capaz de besar el pie del no musulmán! Son órdenes de nuestro Bey Acompáñenos, Bey Ertugrul ¿A dónde lo llevan? Será ejecutado en la sala de prácticas ¡No lo permitiremos! ¡No puede! ¡Es inocente! ¡No dejaremos que se lo lleven! ¡No! ¡Basta! ¡No lo permitiremos! ¡Es inocente! ¡Es inocente! ¡Es inocente! ¡No pueden! ¡No pueden llevárselo! ¡No podemos que se lo lleven! ¡Es inocente! ¡Basta! ¡No pueden! ¡Nosotros vamos! ¡A obedecer! Bey ¡Obedeceremos la decisión! ¡Camina! ¡Perozero! ¡No! ¡No puede llevarla! ¡No puede llevarla! ¡No peux! ¡No puede llevarla! ¡No puede madame! ¡Va pelobro! ¡Va allí! ¡Hobij Gibran! ¡Va noche! Desde que llegó ha estado planeando algo con sus guerreros, Bey Fuera del campamento, se reúne en secreto con alguien Estoy seguro ¿Quién? Lo descubriré muy pronto, Bey ¿Está ahí dentro? Así es, señora ¿Qué ocurre? Está temblando de la rabia, señora Madre Fue tu padre quien ordenó la ejecución de Abdurrahman ¿Se dio cuenta de su error? ¿Se dio cuenta de su error después de ser tan... injusto conmigo? Tal vez alguien le abrió los ojos Tú y tu padre superaron los obstáculos y nos convirtieron en grandes líderes Pronto llegarán las buenas noticias del sultán Aladín Seguiremos creciendo en nuestra propia tierra Seremos más fuertes, pero ten paciencia ¿Cómo lo haremos con Ertugrul en medio? Pronto la reputación de Ertugrul desaparecerá como su mano Tuktekin Como dijo tu padre Silenciosa y pacíficamente Anda, ve Muéstrales a los guerreros de Ertugrul ¿Cómo es que se paga el precio de una traición aquí? Demuéstrales que no dejarás que un hombre manco cambie tu destino Hermano, ¿cómo pudiste hacer algo así? ¿Cómo pudiste decidir su ejecución sin decírmelo? Solo acaté la decisión tomada por las dos tribus en nuestro consejo, Jaime Es momento de la ejecución De lo contrario las cosas irán realmente mal No puedes matar a mi guerrero Para usarlo como ejemplo El momento de su ejecución lo decido yo Eso era antes de que tu guerrero nos traicionara No lo olvides Si mi hijo o yo recibimos otro ataque La unidad se acaba Cada uno seguirá su propio camino No hay nada que podamos hacer Al diablo la unidad Al diablo las responsabilidades Abdurrahman es la herencia de tu padre Si no puedo proteger su herencia ¿Cómo protegeré su trono? ¿Quién sabe? Tal vez ya yo no pueda con todo esto No digas eso No es verdad Tu presencia es la que nos mantiene unidos Estamos más destrozados que nunca ¿A dónde llegaremos? ¿A dónde? Sabes que Abdurrahman es inocente, ¿verdad? Y también pensamos lo mismo de Hansa, madre Yo ya no sé en quién confiar o en quién creer Dile a Ertugrul que venga Sí, madre Dile a Ertugrul Dile a Ertugrul ¿Has venido a acusarme? Ertugrul Me preguntaba dónde estaría el valiente tío que yo conocí Ertugrul Dile tus palabras Solo porque no puedes derrotarme quieres ejecutar a mi guerrero Cubrirás la estupidez de Tuktekin con el sudario ensangrentado de mi valiente guerrero Ertugrul El tío que conozco y que amo Es demasiado digno para hacer algo así Ten cuidado con la gente en la que confías Date cuenta de que nos estás llevando al borde de un acantilado con tu ira Mira lo que le has hecho a ambas tribus ¿No tienes conciencia? Detén esta ejecución Abdurrahman es inocente No asesines a un guerrero inocente Por la rabia que sientes contra mí Si no, no tendrás una buena reputación A los ojos de nuestros guerreros La voluntad del consejo será cumplida Abdurrahman será ejecutado No me dejas otra opción, Ertugrul Tal vez así conozcas tu lugar ¿Cuándo te volviste tan cruel? Tan desconsiderado ¿O es que tramas algo? Si es así Algún día lo sabré, tío Detén esto mientras puedas Te lo estoy advirtiendo Ertugrul Vete de aquí No me hagas hacer algo de lo que podamos luego arrepentirnos ¡Vete! ¡Ahora! ¡Vete! 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 ¡Fuerte! 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 ¡Es una defensa! ¡Fuerte! ¡No lo mencen! ¡Fuerte! ¡No lo hagas! ¡Fuerte! 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 Turku, dime que el leyerturúl detendrá esto. ¡Fuerte! Fuerte! ¡Fuerte! 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 ¡Es una vergüenza! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Mátalo! ¡Muerte al traidor! ¡Mátalo! 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 ¿No podemos permitir que maten Abdurrahman? Eso tiene precio, madre. ¡Paguémoslo! ¿Qué vas a hacer? ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Que duerme! ¡Puente al traidor! ¡Puente al traidor! ¡Es inocente! ¡Es inocente! ¡Más! ¡Más! ¡Señores, es inocente! ¡Esperen un momento! ¡Por favor, no lo hagan! ¡Más! ¡No lo hagas o lo hagas! ¡Más! ¡Mátenlo! No pueden hacerlo. Maldita sea esta hermandad. ¡Muerte! 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 Si, posponen la ejecución Nuestros guerreros abandonarán sus armas Solo pedimos una cosa Que Madre Jaime decida la ejecución Si, es así Padre No hagas esto y da la orden de una vez La ejecución se pospone La ejecución se pospone Que Dios te bendiga Desata al prisionero y llévalo a su jaula Larga vida Larga vida Larga vida ¡Larga vida! ¡Vai Corpus! ¡Larga vida! ¡Vai Corpus! ¡Gracias, hombre! ¡Larga vida! ¡Larga vida! ¡Vai Corpus! ¡Gracias, hombre! ¡Larga vida! ¡Larga vida! ¡Vai Corpus! ¡Larga vida! ¡Vai! ¡Larga vida! ¡Vai Corpus! ¡Larga vida! ¡Gracias! 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 Todo estamos listos. Te felicito hermano, es bien hecho. Todo está listo. Está dispuesto como ordenaste. Bien hecho. Así es. ¿Alguna noticia de los que allí? Sí. Habla. Todo va tal y como deseas. Falta poco tiempo, Nojan. Las cosas se están complicando, ¿no, Tangut? Tarde o temprano ejecutarán a Adburrahman. Eso enfurecerá aún más a los guerreros Kaji. Y Ertu Grul... no se dará cuenta de lo que hace por su ira. Después de eso, se romperán todos los lazos entre los dos grupos nómadas. Te lo dije, Tangut. Provoga a los turcos... y deja que sean ellos... quienes se maten unos a otros. Vamos. 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 ¡Gracias! Hermanas, en lugar de chismorrear, sigan haciendo su trabajo. ¡Vayan a los mostradores! ¿Qué piensas de los últimos incidentes, Gokje? El precio de la traición se pagará tarde o temprano, señora Aitolun. O el precio será aún más alto. Entonces ve y dile todo eso a Tuktekin con esa voz dulce tuya. Aún está muy enfadado con tu hermano Ertugrul. ¡Vete ahora! Estoy segura de que se sentirá mejor cuando tú estés cerca. ¡Suscríbete al canal! Tuviste razón en molestarte. Fuiste traicionado. Terminaste equivocándote aunque tenías la razón. Ellos te humillaron. Y tú humillaste a los Gaiji. Sé que estuve mal. Pero Ertugrul me insultó de una manera que nunca había oído antes. No fui solo a ti. Es así con todos. Rompecorazones sin consideración. Desprecia... ...el amor... ...y el respeto de la gente. ¿Por qué estás molesta con tu hermano Jokje? ¿Por qué? ¿Por qué no merecíamos esto? No quiero más peleas. Es lo único que quiero. Tranquila. Terminarán. ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades a la novia! ¿Conseguiste lo que querías? Puedes andar a tus anchas ahora. Señora Salchan. Si no fuera por tu esposo, ya estarían todos ustedes separados. Da gracias por tener un Bey como Guntoktu. Es un milagro que un hombre valiente, tan honorable como él, esté junto a ti, aunque sea un día de su vida. no te hacerlo. No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas por tu talidad. Los mejores guerreros del mundo están allí. Los quiero a todos en mi ejército, Hamsa. Cuando llegue el momento, lucharán por ti. Tranquilo. Hamsa es uno de nosotros. Tu secreto está a salvo. ¿No es así, Hamsa? Tengo buenas noticias. Ertugrul dejará el campamento para proteger la unidad. Ertugrul nunca haría eso. ¿Qué crees que le pasa a un lobo solitario sin su manada? Ertugrul. 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 Sí. Ertugrul. ¡Suscríbete! Un ruido y te cortaré la garganta ¡Levántate! ¡Levántate! ¿Pensaste que te escaparías? Sube al tronco ¡Sube al tronco! ¡Sube al tronco! ¡Sube al tronco! Si te duermes Si te mueves o intentas huir Te horcarás hasta morir ¿Entendido? No dejes entrar a nadie ¡Sube al tronco! 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 ¿Qué sucede, mi Bey? Mañana irás a la cueva de Gey Glicondogan y esperarán noticias de mí. Muy bien, mi Bey. ¿Y Abdurrahman? Y ahora que usted se va a dejarlo así... No te preocupes. Lo enviaré contigo a la cueva de Gey Glicondogan. ¿Qué planea, mi Bey? ¿Por qué nos lo oculta? ¿No confía en nosotros? Nos ha estado ocultando cosas. Sabes todo lo que pienso del enemigo. Sé que ellos no pueden con tu lengua, ni con tu corazón. Sin embargo, no estamos luchando con nuestro enemigo. Ellos son los más cercanos a nosotros. De ahora en adelante, cuanto menos sepas, será mucho mejor. ¿Entendido? He entendido, mi Bey. Como usted diga, mi Bey. Ahora vayan y prepárense. Quiero que salgan temprano en la mañana. ¿Puedo ayudarlo, mi Bey? Sí, de míre. Dígame. Eres la mujer que toda madera, ¿qué es lo que haces? ¡Aquí! 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 Eres la mujer que toda madre quiere para su hijo Espero poder ver eso en el futuro Gokche iba a terminar las armaduras que pediste Pero le quedan pocas cosas Pueden comprarlas cuando vayan juntos a Erzurum ¿Verdad, Gokche? Me voy a la cama Deben tener cosas de que hablar Buenas noches Espera un poco Vamos, hablemos Hoy viniste a hablar conmigo Gracias ¿Qué ocurre, mi Bey? Tú me calmaste, Gokche Evitaste que la ira me dominara Ahora tengo a alguien que entiende mis palabras y mi corazón Gracias a Dios En el nombre de Dios Amén ¿Quién ha venido? Gokche ¿Qué hace aquí? Y a esta hora Son dos jóvenes que no pueden dejar de verse, Bey Habló de Tuk Tekin y Gokche Tuk Tekin habló conmigo Ahora me ama y me respeta Como lo hacía con su difunta madre, mi Bey Le gusta la chica ¿Y Gokche? Irán juntos a Erzurum Cuando regresen, sabremos lo que hay dentro de sus corazones ¿Qué dirá Jaime de esto? Si la hija de Suleiman Shah se casa con el hijo del Bey Korkut No habrá una sino dos unidades, Bey Será el matrimonio entre los Dodurga y los Gaji Será beneficioso ¿Qué dirá Jaime de Suleiman Shah? ¿Cómo terminará esto? ¿Acaso todo esto Es por los bebés que he perdido? Si huyes de mí así Si me das la espalda No sé cómo terminará esto La muerte de nuestros bebés no nacidos Aún me quema por dentro Salchan Además de los que nacieron y murieron No podría soportar enterrar otra pequeña alma Que Dios me perdone Pero no puedo manejar tanto dolor Entonces ¿Dices que no oiremos el sonido de un niño en esta tienda? ¿O que quieres enterrarme viva en esta tienda? ¿Leo? 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 ¿En esta tienda? ¿No? ¿Leo? 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 La sensación de esta serie. Bay, no está permitido entrar. Durali, ¿estás listo, hijo? Sí, mi Bay. Vamos. Vamos. ¿Qué haces aquí, Demir? Le traje comida a Abdurrahman. Le traje comida a Abdurrahman. El Beitu Tekin dio órdenes muy estrictas. Nadie lo puede ver. Nadie puede entrar a la tienda. Y si ven a alguien salir de ahí, lo matarán sin piedad. ¿Por qué no puedo verlo? Digamos que son las órdenes. ¿Entiende? Ah, bien. ¡Aléjate! ¡Guardias! Enseguida. A sus órdenes. Escúchame bien. Métete en tus propios asuntos. O lo mataremos. Sin piedad. Sigue tu camino. Métete en tus propios asuntos. Métete en tus propios asuntos. Ve cómo te traicionan aquellos a quienes has servido toda la vida. Hasta la madre Jaime se olvidó de ti. Tu Beyer Tugrul. Ni siquiera viene a preguntar por ti. Pero insistes en ser un esclavo. Mañana tu cadáver saldrá de esta tienda. Pero si dices la verdad. Si nos dices para quién trabajas, puedo impedir tu ejecución. Podrás huir. Y podrás empezar de cero. ¿A quién más quieres atrapar, Kokabash? Sé bien cuál es tu objetivo. Ahora lárgate. ¡Vamos! 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 ¡No! Niño, ¿qué haces aquí? El Beyerdugru le manda saludos. Estén atentos. No pierdan la vista de la tienda ni un momento. No pierdan la vista de la tienda ni un momento. ¡Gracias! 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 Cuida bien de Dogan y de Turgut. No queremos tener más problemas. Y en cuanto a tu Rachman, ten cuidado, no dejes que algo malo le pase. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Corran! ¡La tienda se está quemando! ¡Rápido! ¡Traigan agua! ¡Rápido! ¡Informenle al bait to take it! ¡Fuego! 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 Sonríe siempre. Pierdo el control de mis palabras cuando te veo triste. Olvido lo que tenía que decir. ¿Acaso es malo? Ni te imaginas. ¡Bey! ¡Pasa! Se incendió la tienda. ¿Cuál? La del prisionero, Bey. ¡Diablos! De ahora en adelante, no hay nada que podamos hacer por ti o por tus guerreros. Ertuguru, haré lo necesario para mantener con vida a Abdurrahman. ¡Lo sé, madre! ¡Lo sé! Pero... La vida de Abdurrahman no está bajo nuestro control. Y usted lo sabe. ¡Rápido, rápido! ¡No se quede disparado! ¡No se quede disparado! ¡No se quede! ¡No se quede disparado! ¡Entregan agua! ¡Aprende de acuerdo! ¡Apújate! ¡Pancha agua! ¡Venga, venga agua! ¡Agua! ¡Rápido, vamos! ¡Entregan agua! ¡Agua! ¡Más rápido, por favor! ¡Hipida, deprisa! Abdurrahman no está a ver... ¿Cómo que no está? ¡No puede ser! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Más agua! ¡Agua! ¡Apúrense! ¡Rápido! ¡Apúrense! Cuando tenga a mi nieto en las manos, me sentiré en la cima del mundo. Ojalá el niño crezca como una madre y un padre. Así será, hija. ¡Imbécil! ¡Tú lo liberaste, cierto! ¡Esto es una insolencia! ¿Olvidas quién secuestró a quién? La tienda del prisionero se encendió y Abdurrahman ya no está. ¿Es cierto, Artugrul? No sé nada del incendio ni de Abdurrahman, madre. Tuktequen y sus guerreros no vigilaron bien a su prisionero. Baja la espada. ¡Que la bajes, dije! ¡Que la bajes, dije! ¡Aún eres demasiado! ¡Ingenuo! Esta vez fuiste muy lejos. ¡Ertugrul, suéltalo! ¡Ertugrul! ¡Ertugrul, suéltalo! Si le hiciste algo, te mataré. ¡Suéltalo! ¡Vas a matarlo! ¡Suéltalo! ¡Tuktequen! Si vuelves a entrar así en mi tienda, ¡te juro que te mataré! Y en cuanto a ti, Ertugrul, no sé si eres responsable de lo que pasó. Así que... pienso que debes irte ahora. Partirás al amanecer. ¡Madre! ¡Tuktequen! Toma a tus hombres y lárguense. ¡Ya! Toma a tus hombres. ¡No a tus hombres! ¡Vamos! No te preocupes A donde quiera que vaya Siempre voy a estar contigo Sé que quieres que sea paciente Y quieres que sea fuerte y espere Y eso haré Erdugrul A partir de ahora Nuestro bebé y yo estaremos contigo ¡Vamos! 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 Son los guerreros de Erdugrul Turgut y Dogan Los conociste en el Carabasar Agarramos nuestras espadas y expusimos nuestra vida para ser mártires ¿Y dónde está Erdugrul? ¿Quieres que vaya tras ellos, Noyan? No, te necesito aquí Tangut Manda a cinco de nuestros hombres A sus órdenes ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Hay alguien ahí? ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? ¿Viste a dos guerreros por aquí? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Eres un demente, pero tienes habilidades No son mías Este bastón tiene la habilidad de obligar a los paganos a arrodillarse y rezar ¿Quién eres? ¡Admítanlo! ¡Fuerto Grull y sus guerreros quienes lo hicieron! ¡Basta! ¡Suficiente! Deja de acusar a mi hijo Cuatro de tus guerreros estaban protegiendo la tienda ¿Qué estaban haciendo cuando la tienda se incendió? ¡Oh, Abdurrahman se fue volando! Madre tiene razón Tus guerreros son incompetentes Y no los protegiste Al fin te atrapé, Artur Grull ¿Qué haces aquí? No puedo aceptar que te vayas así Estamos rodeados de enemigos ¿En qué pensabas? ¿Y entonces por qué te va a hacer tu cruel? Si los mongoles están aquí, ¿a dónde irás? ¡Con la mano herida! ¿Quién es esa chica? Es como una hermana para Artur Grull Suleiman mató a su padre Y adoptó a Yokche y a su hermana ¿Con qué su nombre es Yokche? Yokche Prepara los caballos Yokche Vete ahora Vete Ecco No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!